Música Hoy día estamos inaugurando el despertar de los sentidos, la primera muestra itinerante del MIN, la primera que salió a itinerar el año 2000. Para nosotros es una satisfacción muy grande estar por segunda vez en Pichilemo con esta exposición interactiva, trayendo en el fondo la ciencia interactiva, la ciencia entretenida hasta la ciudad de Pichilemo. Vamos a estar acá hasta el 20 de agosto, tenemos horarios muy amplios para que vengan los colegios, la visita es gratuita tanto para los colegios como para el público en general. De lunes a viernes los colegios nos pueden visitar entre las 9 de la mañana y las 17.30 horas, hay que inscribirse así previamente, hay que reservar una hora, eso es a través de minpichilemo.com pueden obtener una hora. Reitero que es gratuito, va a estar acá en el Teatro Pista, en Ortúzar 475. Para el público particular o familias en el fondo tenemos los días sábados en la mañana de 10.30 a 14.30 horas y también digamos los horarios que vienen después de las 4 de la tarde de lunes a viernes. Ahí no es necesaria la inscripción, basta con que vengan directamente, también la visita es gratuita. Y extraordinariamente porque sabemos que todavía están de vacaciones acá, ¿verdad? Las vacaciones de invierno, pero terminan pronto, ¿ya? Vamos a abrir el día domingo en el mismo horario, de 10.30 a 14.30 horas. Mira, se van a encontrar una exposición de 20 módulos interactivos, cada uno de los módulos destaca algún fenómeno científico, ¿ya? A través del juego, ¿ya? A través de la interactividad, los niños van a poder, niños, niñas, público en general, acercarse a la ciencia, ¿ya? Acercarse a eso maravilloso que es, de alguna manera, el asombro, digamos, por aquello que no, que desconozco, ¿verdad? Pero que está muy ligado al mundo que nos rodea, ¿ya? El vínculo en el fondo con hacerse preguntas, cada módulo plantea un desafío, los niños, niñas, van a poder, en el fondo, descubrir esos desafíos y a través de eso, digamos, acercarse a la ciencia, pero de una manera muy cercana, amable, entretenida. Son múltiples, en el fondo, los temas que van a poder descubrir acá en el MIM y, sobre todo, descubrirlos al estilo MIM, ¿verdad? Que es de manera lúdica, entretenida, interactiva, digamos, y fomentando también la autonomía, vale decir, que las personas vayan descubriéndolo, de alguna manera, por sí mismos. Contamos con un grupo de asistentes para que estén muy cuidando, digamos, con cada detalle de la experiencia de nuestros visitantes, que la visita sea segura, ¿verdad? Y también apoyarlos en todo lo que necesiten para interactuar con los módulos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!